Hola, hola. Como sabes, los juegos de mesa, además de ser súper divertidos, son una opción excelente para practicar idiomas. Por eso, esta semana he preparado cinco juegos con los que puedes mejorar tus habilidades. Con estos juegos puedes practicar los diferentes pasados, las diferencias entre el indicativo y el subjuntivo, puedes conocer un poquito mejor a tus compañeros de clase, etc. Y además puedes jugar online o simplemente puedes imprimirlos en papel. Este pack también incluye plantillas para formar estos tres dados mágicos. El primero tiene números, el segundo es de personas y el último es de tiempos verbales. Si te interesa, puedes encontrar los cinco juegos y estos dados en la descripción. ¿Quieres una demostración? Te voy a enseñar algunas partidas con varios de mis estudiantes. Acompáñanos. ¿Cuál es tu mayor afición? Oh, las motos. Tengo tres motos. ¿Tres motos? ¿Para qué? Y mi hija tiene dos motos. ¿Qué te da miedo, Nicole? Me da miedo las arañas. Como la que tienes en el hombro. No temo nada. No teme nada. Mentira. Mi turno. Dos. Uno y dos. ¿Cuál es tu superpoder? Mi superpoder es el sentido del humor. Es terrible que no pueda salir de casa. Es terrible, terrible, ¿sí? Me toca ahora. He sacado un cinco. Puede que... Puede que mañana llueva todo el día porque aquí tenemos un clima terrible. Espero. Esperas que llueva aquí. Es cierto que Batman es el mejor superhéroe de todos. No hay debate que es Superman. Lo dejamos ahí. Un momento. Voy a tomarlo. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Bien, amigos. Bien, bien. Estoy... Estoy en clase con mi papá Soboja. Hola. Hey, hey. ¿Quieres jugar en juego en español? Estoy listo. Estás listo. Tal vez se enteraron las moscas en mi apartamento porque dejé la puerta abierta. Mi turno. Tres. Un, dos, tres. Es verdad que... Es verdad que la Tierra es plana. No es verdad. No es plana. Dos. Ok. ¿Qué harías? ¿Te encontraras con Darth Vader? ¡Guau! Yo hablaría con él sobre su niño. Sobre su niño. Sobre su niño, ¿no? Luke. Sobre Lucas, en español. Sobre Lucas, sí. Sí. Uno, dos. ¿Qué harías si fueras invisible? Si fuera invisible, igualmente me quedaría en casa. Ok. Muy interesante. ¿Qué te ha parecido? ¿Te apetece jugar? Ya sabes que puedes encontrar estos juegos y sus dados en la descripción. Y si se te ocurren ideas para más juegos o quieres que hable sobre algún tema en particular, escríbelo en los comentarios. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!